decapacitado y ahí entonces me dijo que era un nieto de un Heraclides y entonces trajeron dos cositas así, las tiraron ahí al piso y yo la vino y la gente que me obligó que la recogiera y yo la recogí y se la puse en una silla y entonces mi marido como él ya, él un poco a veces le falla y él todo el mundo lo saluda alegre y él decía que eran los nietos de un Heraclides y me dice venga mujer, venga entonces yo salí y yo recogí eso y se los tiré ahí, cuando me dijo usted tiene, dice nosotros andamos con una promoción de repuesto de licuadora y de refri y entonces yo le digo tiene licuadora, licuadora oster, le digo no yo no tengo yo tengo de esa falseta, nomás le dije así y entonces dice entonces déjeme este y el refri entonces él me dijo el refri, le digo sí sí tengo, entonces déjeme la numeración de la refri, le digo yo no sé, le digo de eso, de esa cosa le dije y entonces mi marido como él no asunta, él le dijo pase y él pasó a la cocina a ver la refri y cuando vio que a dónde era la que bajaba la luz, el breque de la luz y él me dijo que tú irá apretando y apagando porque lo habían mandado de la empresa eléctrica también a ver que aquí había mucho consumo de luz y entonces me dijo apriéteme aquí y se metió al cuarto pero dice que acá voy anotando porque acá está la jugadis, acá en el cuarto está la jugadis y cuando yo, viste cuando mi hijo estaba abajo en la pieza de abajo y dice que él veía que andaban sonando los cajones de la cómoda y entonces él le dijo ¿qué pasa? y él se sube y ya había registrado todito y había ido allá donde estaba la cajita y se había cogido 110 dólares que había porque ¿esa fue la cantidad? 110 dólares fue lo que se... 110, sí, se llevan eso, una billetera que tenía 40 dólares y 70 que te estaban botando ¿cuántas personas andaban? yo no me había uno pues y el chofer o sea dos, el conductor y el que bajó a hacer la pechoría sí, 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 muy preocupado de usted, ¿verdad? sí, ay, yo sí, mi marido ahí está como bobo, no asunta, no asuntaba nada, quería levantarse que era de día sí, sí, debido al susto, debido a toda la frustración, obviamente sí, sí, y cosas que él no sabe, él dijo que no le pegaron y nada y entonces a lo que mi nieto le dijo, que qué pasaba, que oía sonando los cajones allá y se viene el rapidito y alcanza a ver que el otro se vino rapidito, blum, se tiró allá y se fue en el carro bueno, como ustedes han escuchado compañeros allá en estudios y también a nuestros seguidores sí, esto es lo que sucedió ayer aproximadamente a las 5 de la tarde cuando dos personas a bordo de un vehículo, uno se quedó en el vehículo, uno ingresó con, eh, que, el gatito ya tiene días que pasaba por aquí ah, ya, ya, lo dice la señora que el gatito ya tenía días pasando por aquí imaginamos que ya estaban estudiando entonces las horas sí, mire, que en ese momento cuando, este, a poquito rato que Juan Soledita, mi yerno había venido a dejarme una comida, Juan lo vi pasar justo estaba el taxi, el carro ahí, como sabe que viene el almidón este, estaba ahí el carro, y dice que él vio el taxi y vuelta cuando se fue, ya ahí dejaron como que los descuidemos y yo veía siempre que andaba ese carro para llegar para acá para llegar para acá, pero nadie sabía que era eso bueno, como ustedes han escuchado, versiones de los afectados de lo que sucedió ayer a las 5 de la tarde hay que tener cuidado, y también por acá, el que me está haciendo cámara decía, pues hay que tener cuidado con los vecinos, con la ciudadanía por favor, a no dar ningún tipo de información no a dejar ingresar a personas extrañas a nuestro domicilio porque puede suceder esto y cosas peores sin embargo, claro, dice la señora Carmen que se basan porque saben las situaciones de ellos también y que tienen la venta de almidón aquí en este lugar y se supone que ya estudiaban el caso compañeros, con esta lamentable novedad pues nos estamos despediendo, pasando allá en estudio en este viernes, fin de semana hasta entonces, buenos días gracias gracias